Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal. Siento mucho que no hubo vídeo la semana pasada, pero he estado con exámenes y me ha sido 100% imposible grabar y mucho menos dedicarme las horas que le tengo que dedicar a editar. O sea que lo siento por eso, pero lo voy a compensar con este vídeo y con el vídeo de la semana que viene que va a ser un vlog que estoy grabando de toda la semana de exámenes y también del examen de conducir que lo hice antes de ayer y pues ahí os lo explicaré todo. Para el vídeo de hoy tengo a dos invitadas muy especiales que son mi hermana Lucía y mi hermana Celia. Bueno, empezamos bien. El vídeo que tenemos preparado para hoy es el... Most likely to... Tac, tac. ¿Qué significa? ¿Quién es más probable que...? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Y para eso tenemos unas preguntas que las tengo yo apuntadas en el teléfono y hemos hecho también unos cartelitos con los nombres de cada una. Celia. 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 Es que hemos tenido problemas con la tinta. Justo con mi nombre. Sí. Ana Blanca, que soy yo. ¿En serio? Sí. Y... Lucía. Que es esta. Esta. Y... ¿Qué tenemos que hacer en el tag? Yo leo las preguntas... Que a ver... Seguro que... Es probable que... Sí. Muy bien. Venga. Seguro que todo el mundo ha visto ya este tag. Yo leo unas preguntas y tenemos que levantar el cartelito de la que pensemos que es más probable que haga aquella cosa. Entonces, vamos a empezar. Vale, primera pregunta. ¿Quién es más probable que gane los Juegos del Hambre? Ya esperad, pero que lo tenemos que enseñar a la vez. Una. Dos. Yo soy el más agresivo. Una. Dos. Y tres. Yo. ¿Yo me he puesto a mí? Yo soy el más agresivo. Cuánto amor propio. Cuánto amor propio. No, porque... Yo explico el por qué. A ver. Vosotras de estas sois unas médicas. Y... Y yo soy el más agresivo. Y... Pero sois unas médicas. Y yo como soy la que menos tengo miedo voy a sobrevivir. Pero, a ver... No, porque... Vosotras van a venir unos... Chavales, ahí... No, porque estáis amazados. No, para pelear y tal. Y vosotras ahí os vais a quedar en la copa de un árbol. No, yo creo que soy yo. No, porque yo... Yo soy Garnes. Yo... Tú, tú. Guay. Soy yo la que ganaría porque yo me escondería hasta el final. No. Y ya está. No, te morirías de hambre. Te morirías de hambre. Bueno, estos son cero puntos para todas porque... Bueno. No, un punto para mí. ¿Qué punto para ti? No, estos son cero puntos. Soy yo. Vale, venga. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que llore en público? Buah. Ya lo sé. Se me han pegado los bastedes. No, no. ¿Tú lo tienes? Una. Dos y tres. Lucía. ¿Pero qué es esto? Pero yo... Yo nunca lloro. Yo nunca lloro. ¿Y yo qué? ¿Tan poco? ¿Tú solo lloro yo? Ella es una llorica. Si solo le dices el hombre de Derek y se pone a llorar. Ahora tú mías de Derek y amante. Es Lucía. Sí. Yo no. Yo creo que soy yo. Tú lloras más por... Yo lloro. Es Celia. Es Celia. Es que yo en la calle. No, no, no. No, es que tú también si te pasa algo con la mamá o algo... Sí, Ana Blanca. Yo. Ana Blanca. Esto soy yo. Yo sigo con Celia. ¿Por qué yo? Pero si yo soy la que no lloro. A ver, esto lo tienes que hacer bien. Así no se puede. Ni nada. Pero yo... Yo no soy de casos especiales. Ya, ya. Eso lo he visto. Para, para. Que me arrugan los papeles. A ver, venga. Pues son míos. Si los he hecho yo... Pues son míos. No. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que se enfade por tonterías? Espera. Ahí lo hemos contado. Una, dos, tres. ¿Pero qué dices? Bueno, tú tienes bastante genio. Pero yo... No, sí, espérate. Reconozco que siempre me enfado por... Tú también. No, tú te enfadas por... Casi siempre por el móvil, ¿sabes? Pero a una blanca siempre le dices algo ya... Es verdad, es verdad. Es cuando se va a fuego y se va a llorar y tal. Es verdad, es verdad. Repetimos. Tengo que admitirlo. No pasa nada. ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer perritos calientes? Va. Tres. Dos. Uno. ¡Eh! Si fuera de comida de la buena, sería yo. No. En cuanto a sal, es así. Claro, no sería yo. Tú comes... No, es mucho. Pero yo soy de... ¿Comes? Pero... En cuanto a sal, es así que no me ganas. ¡Que no me ganas! A ver, sí que te agarro. Pero, sí, pero y puedo comer mucho más rápido. O sea... No más rápido. Y más cantidad. Claro. Me cabe más comida a mí que a ti. Un concurso, un concurso de comer perritos calientes es el que se come más. Que sí, que sí, que sí, que sí. De perritos sí. Vale. Pues ya está. Sería... Es la que más. En depresión. ¿Quién es más probable que aguante más tiempo sin ducharse? En plan... ¿Cerdusque? Sí. Sí. En plan marranote. Una. Dos. ¡Qué guay! Lo incidimos. Es verdad. A ver, es que no sé qué decir al respecto. ¿De la pereza? Sí. Sí. Pero... No, pero me pongo colonia y me pongo desodorante. O sea... Pero tú tienes que duchar. Sí. No me lucho en plan dos días o tres. Sí, pero... Te le retienes que duchar más. Ya está. Ya está. Bueno, unanimidad. Pensaba que iba a... A ver, pero no soy una guarra. Una sucia y una... Ya sabes, no si no eres una sucia. Una porquería. Yo pensaba que esto iba a tener más chicha. Que íbamos a... Discutir más. Sí, a pensar en cosas diferentes. Sí. ¿Quién es más probable que se caiga en público? ¡Uuuh! Una. Pues no. Espera que yo no lo sé. Yo pienso bastante. Que no lo sé. Ay, no me... Yo sí, ya lo sé, ya lo sé. ¡Uuuuh! Has puesto el mismo que yo. Pero no lo miré. No, es que si lo haces los siglos, no lo miré. ¿Ya lo tienes tú? Creo que sí. Venga. Una, dos y tres. Lucía. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, a ver. No, a ver, es más. Es más, hay un vídeo en el que está intentando hacer el pino. Era para la educación física. Sí. Se ve un mamporro, pero épico. De esos que es un vídeo tan épico que lo mandas a la tele para los programas estos de... Sí, sí, ya dejaré el clip por aquí. Muy épico. Seguimos para bingo. Ay, Dios. ¿Quién es más probable que cuente un chiste y nadie se ría? No, 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 no. Ah, ¿te has puesto a ti? Qué jodís. No, oye, que estás toda la casa en nuestra contra. Sí. Ana Blanca, ¿por qué? Ana Blanca te puede contar un chiste de mi edicina o de algo así y tú te quedas en plan... Sí, yo siempre que digo algo... No, pero... No, pero no lo veis nunca. Es que no, de chiste... Venga, se cae todo el medio. ¿Ves? Y haces esto y nos reímos de lo que haces, no del chiste. Pues eso. Pero nos reímos. ¿Quién es más probable que sea un jefe horrible? ¿Cómo? ¿De feo? Un jefe malo, no feo. Un jefe horrible hecho. Pero en plan de una tribu. Una jefa. De una tribu. No, celia. Del trabajo. Yo tengo mal carácter, pero yo creo que yo no sé qué ya. A mí si me ponéis un buen día. Vale. Voy. Una, dos... No, 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 no. Una, dos... Y tres. Tres. A la blanca. A ver. A ver. A ver. Yo tengo que decir... Eres muy dura. En mi defensa... Eres muy dura. No, pero... Eres dura con tus espacos. No, pero... No te defensa. No te defensa. Pero es que pasa... Yo soy de una buena jefa, porque organizo bien las cosas. Pero ¿qué pasa? Aquí esta señora desorganizada, pasota... No. ¿Qué pasa? Sí. Sí, pero se organiza muy bien. No. Tú, tú como jefe serías muy malo. No. ¿Por qué? Yo sería la mejor jefa del mundo. No. ¿Por qué? Yo repartiría... Porque estarías allí... Y unicornios. Sí. No vendrías a trabajar. Sí. Sí, iría. Claro, iría. Yo, si me gusta mi trabajo, claro, iría. Pero tú... Y yo sé que voy a ir porque se pube la jefa. Pero... Pero tú... Eres muy estricta. 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 Madre mía. Esto es como una granja. Es un foo de locos, ¿eh? Así es lo que estoy diario. Ay, que me caes dos. Lo siguiente. ¿Quién es más probable... Esta me hace mucha gracia. ¿Por? ¿Quién es más probable que queme la casa de alguien? ¿De alguien? O su propia casa. Pensad que ya he incendiado dos cosas ya. Espera, espera. Una. Espera, no, no, no. Ya lo sabemos todos ya. Sí. Está claro. Es que ya incendiado cosas. Tengo problemas con los incendios. Cuenta la historia. Cuando era pequeña, me miraba en la cama. Y estaba en un pueblo. Y mi madre me dijo, pues si aceretas me hago, pues la secas. Me dio un sacador y cojí y la sequé. Y yo tan tranquila. No sé, era muy pequeña. Yo no sabía, no sé, salía humo. Pero yo, como si nada. Muy negro. Y mi madre vino a ver cómo estaba. A ver, pues ya si estaba seco o no. Y viene y empieza a ver. Pero no lo sé, pero ves que está ahí. Y estaba ahí todo entendido, ¿sabéis? No, no sabemos. Y me cojone. Tengo un trauma. ¿Qué? Y hace poco, y me enviaste la tostadora. Aún no utilizo los secadores. Me da miedo, es lo juro. Es que, y si te enciendes el pelo, puede pasar. Yo lo tengo comprobado. Y mira, Michael Jackson. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Quién es más probable que le echen del cine por hablar? Yo creo que esta es fácil. Sí. No. Vale, ya. Una, dos y tres. A la blanca. Sí. Porque, espera, no, no, no. Es una cotorra y siempre dice, mira, ahora va a pasar esto. Ahora, aunque no lo pase. Yo sé, a mí me ha gustado mucho comentar las películas y las series. A mí es verdad. Pero. ¿A mí? ¿Yo? ¿Yo? Yo. Sí. Porque esta no puedes llevarla a ningún sitio serio. No. Solo puedes, pero. No, contigo es todo dramacioso. ¿Sí o no? Que siempre se ríe. No, no. Decía, te echarían porque se ríe mucho. No, no. Yo siempre, yo siempre, yo siempre las películas y siempre me doy calla. A las pequeñas yo me enfadaba contigo porque no podías estar seria. Y después tú conmigo, ¿sabéis? Pero yo contigo más. Sí, este sí. Bueno, ella. No. Suficiente. ¿Quién es más probable que se gaste todo su dinero en comida? Espera, comida. Uh. ¿Comida en general o comida? De repente hay que comida. Comida. Comida, comida, comida. Yo ya lo tengo. Una, dos. Y. Celia. Tío. Yo porque yo no sé ahorrar. No, no sabes. Yo sé ahorrar y yo. Tú no te lo gastas en comida, te lo gastas en chuches. ¿Y qué son las chuches? Comida. Pero. Pero yo más. Tú en guarrerías. Yo mucha. Mucho. De tantas chuches y guarrerías que comen, a ti al final se te va a quedar una cara de fresa y a ti de kinder bueno porque es que de huevo kinder me lo comería. En fin. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os lo hayáis pasado bien. Nosotras nos hemos pasado muy bien. Yo siempre me lo paso bien. Sí. Espero que nos hayáis conocido un poquito mejor y nos vemos la semana que viene. Adiós.